Hola, hola artistas. Este es el vídeo tutorial 11 de Krita. Si no has visto los anteriores te recomiendo que eches un vistazo a mi canal y los veas. En el vídeo anterior estuvimos viendo varias opciones, varias herramientas y una de ellas era la de edición de pinceles. Se me olvidó mencionar una cosa y es que para que los cambios se guarden hay que tener seleccionada esta casilla de aquí. Esto lo que hace es guardar los cambios temporalmente en el pincel que hayáis seleccionado que es el que aparece aquí. Este es el nombre del pincel que por cierto también deja cambiarlo si pincháis aquí. Y esta opción tiene que estar activada. De esta manera los cambios se guardarán de forma temporal y cuando cerréis Krita volverán a sus valores originales. Después cuando volváis a abrir Krita veréis que los cambios que habíais hecho ya no están. Si lo que queréis es guardar los cambios de forma permanente para que no se pierda entonces tendréis que guardar desde este botón de aquí. Os deja seleccionar un nombre. Incluso podéis cambiar la miniatura esta o otra distinta si queréis que sea más fácil diferenciarla de la original. Vamos a ver ahora los menús que hay aquí arriba. En archivo nuevo podemos crear un nuevo documento. Esto ya más o menos lo expliqué en vídeos anteriores. Simplemente seleccionar las opciones que más os interesa. Estos datos de aquí son para abrir documentos que ya hayáis guardado previamente. Aquí sale una lista de los últimos con los que habéis trabajado. Esta es la opción para guardar. Esta es la opción para guardar con un nombre distinto. Os deja elegir el sitio y el nombre que queréis poner. Viene bastante bien para hacer versiones distintas del mismo trabajo. Por si se corrompe o se daña alguna de ellas poder utilizar una distinta. Esta opción es para crear sesiones por si varios usuarios van a usar el programa. Esta opción de exportar nos permite elegir en qué formato vamos a guardar la imagen. Este es el que se utiliza por defecto para guardar todo lo que es la información del programa de Krita y los demás pues ya depende un poco de la idea o del objetivo que tengáis pensado. Tengo otro vídeo en el canal en el que explico los formatos que más se suelen utilizar por si lo queréis mirar. Esto es para importar capas de animación. Esto lo vamos a ver más a fondo en vídeos futuros. Este es para guardar la animación una vez que ya está hecha. Con estas dos opciones de aquí podemos crear copias o versiones del mismo fichero con el objetivo de tener siempre un respaldo por si alguno de ellos se corrompe o se daña. Con esta opción se puede crear una plantilla a partir de una imagen. Si pulsáis veis que os aparecen las opciones que tenemos al principio al crear un documento. Es decir, si vamos aquí a archivo nuevo vemos que aquí aparecen las plantillas. Si por lo que sea queréis crear una nueva y que os aparezca aquí tendréis que usar la opción anterior. Con esta opción podéis crear una copia en una pestaña distinta o en un documento distinto del fichero que tenéis ahora abierto. Veis que aquí aparece cada una en una pestaña. En esta opción podemos añadir metadatos. Podemos escribir algún tipo de texto que nos interese guardar dentro del fichero. Con esta opción se cerraría el documento. Con esta opción de aquí se cerrarían todos los documentos que estén abiertos, si hay varios. Y con esta opción se saldría de escrita y se cerraría. Aquí están las opciones de deshacer y rehacer. Para cualquier tipo de cosa se puede volver atrás o volver hacia adelante. Si hacemos una selección, como vimos en anteriores vídeos, podemos usar estas opciones de aquí, por ejemplo para cortar. Y luego pegamos. Veremos que nos aparece en otra capa. Como veis aquí tengo dos capas. Una es para los logos y donde he hecho este trazo. otra es la del propio dibujo. Las capas son como papel de cebolla. Es como un folio transparente que nos permite añadir cualquier cosa encima o debajo de otras capas que tengamos de una manera no destructiva. Es decir, no modificamos el resto de capas y si tuviéramos que eliminarla o modificarla de alguna manera, el resto de capas no se verían afectadas. A algunas personas no les gustan mucho las capas porque se pierde esa sensación que se tiene cuando se dibuja en el estilo tradicional, pero hay otras personas que prefieren usar capas porque es mucho más fácil y sencillo trabajar de esta manera por si te equivocas, poder volver atrás sin tener que perder demasiado tiempo. Por defecto tenemos, al crear un nuevo documento, la capa del color blanco o del color que hayamos seleccionado de fondo, pero se pueden añadir más de aquí. Con este botón se añaden nuevas capas. Por defecto suelen ser transparentes. Si ocultamos la capa del color veremos que sale cuadriculado. Esto significa que es una capa transparente. Pulsando en esta flecha tenemos varias opciones. Podemos agrupar varias capas dentro del mismo grupo, clorarlas, crear filtros, máscaras... Las máscaras son básicamente filtros y modificaciones. Y si pulsamos con el botón derecho del ratón nos sale un menú con opciones. Podemos modificar las propiedades de la capa. El nombre, la opacidad, el color que aparece aquí. Si queremos que sea visible, que esté bloqueada... Ahora por lo pronto lo que nos interesa saber es lo más básico. Volviendo al ejemplo anterior quería comentar un error que os puede ocurrir. Como he seleccionado una parte de esta capa no he llegado a copiar ni a pegar nada. Hay que tener muy presente la capa que estamos seleccionando. Porque si no podríamos estar cortando cosas que no queremos. Cortar es lo mismo que mover y copiar sería lo mismo que clonar. Y aquí aparece otra capa que es igual que la anterior. Con el botón derecho nos aparece este menú y aquí entre las opciones que hay podemos fusionar una capa con la que hay debajo. De esta manera volveríamos al estado inicial. Con esta opción rellenamos la capa con el color que tengamos seleccionado aquí, que es el de primer plano. Y si seleccionamos esta opción lo rellenaría con el color que tenemos aquí en este segundo cuadrado. Lo mismo con el patrón, según el que tengamos seleccionado aquí. Con esta opción eliminamos la interfaz. Lo único que veríamos sería el lienzo. Esta es una opción que le gusta mucho a algunos artistas para enfocarse mejor en lo que están haciendo. Hay que presionar la tecla Tab, tabulador, para volver atrás. Esta opción sería algo parecido. Simplemente lo que hace es quitar la barra de abajo, de Windows, y la barra de arriba también. El modo envoltura sirve para hacer patrones, para hacer texturas. Esta es una opción que debería estar siempre activada porque acelera el funcionamiento de Krita. Sobre todo si estáis usando resoluciones muy altas. Aunque para que funcione hay que ir aquí a Preferencias, Configurar Krita. Y en la pestaña de pantalla asegurarse que está seleccionado OpenGL y filtrado de alta calidad. De lo contrario no funcionaría. Aquí tenemos la opción de pruebas de pantalla. Esto nos permite ver cómo quedaría la imagen si la imprimiéramos con tinta de impresora. Y se puede configurar aquí en Imagen, Propiedades, Pruebas de pantalla. Aquí se puede elegir el modelo de color. CMYK suele ser el de las impresoras. La escala de grises es prácticamente quitarle todo el color y dejarlo en tonos de gris. El RSV es el que tiene los monitores, las pantallas de ordenador. Y el resto son un poco menos conocidos. Pero podéis probarlos porque son bastante parecidos. Aquí se podría cambiar la cantidad de bits. Cuanto más bits, más calidad, más cantidad de colores. Incluso aquí se puede ver el espacio de color que ocupa este modelo. Se puede ir cambiando aquí. E incluso seleccionar varios perfiles. En cada modelo hay varios perfiles. Esto ya es un poco más complejo de entender. Pero lo básico que debéis saber es elegir CMYK. Dejarlo con este perfil que es el que más color admite. Y luego el resto de opciones podéis cambiarlas. Para modificar un poco el resultado. Aunque lo más seguro es que no se note demasiado. Incluso si marcamos esta opción, la de advertencias de fuera de gama. Veremos que al activar las pruebas de nuevo. Nos ha marcado en verde aquellas zonas que cambian de color. Las que se veían distintas si las imprimiéramos. Ese color verde se puede cambiar aquí. Algunas personas recomiendan trabajar desde el principio con un modelo de color de impresora. Si vamos a imprimir la imagen. Pero hay otras personas que prefieren usar RGB. Y de vez en cuando utilizar esta opción, la de prueba de pantalla. Para hacerse una idea de cómo va a quedar una vez que se imprima. La diferencia es que en RGB en principio no hay límites. Pero si trabajamos en CMYK podríamos tener dificultades a la hora de elegir colores. Con esta opción invertimos la imagen. Se puede reiniciar el zoom. Rotar el lienzo. Ampliar, reducir. Esto es para ocultar y mostrar las reglas. Estas que aparecen aquí y aquí. Con esta opción las reglas mostrarían la posición del puntero. Ahora como es desactivado no aparece. Pero si lo activamos veis que en la regla de arriba y en la de la izquierda. Se abre un cursor que indica donde pongo el puntero. Si mostráis las guías, pincháis y arrastráis aquí. Veis que podéis añadir guías. Esto viene bastante bien para hacer líneas paralelas. Con esta opción se ocultan. Y con esta opción se podrían bloquear. Si no están bloqueadas nos deja moverlas. Pero si no, no. Con esta opción se oculta la barra que hay en la parte inferior. Esta de aquí. Con esta opción activamos la cuadrícula. Esto también está aquí en el panel este. No deja cambiar todas las opciones. El espaciado que va a haber. Cuantas subdivisiones. Los colores que va a tener. Al acercar la imagen se puede ver pixelación. Con esta opción lo que hacemos es mostrar un borde alrededor de los píxeles. Aquí en estas opciones se puede decidir a qué elementos se ajustan cualquier tipo de figura que hagamos. Por ejemplo, si hacemos un cuadrado. Ahora tal como está activado. Se ajustaría los límites de la imagen y al centro de la imagen. Si llevo un cuadrado aquí. Veis que. Un único momento en el que se imanta o se pega hacia el borde. Eso viene bastante bien para ajustar las medidas. Otra opción sería la de ajustar a las guías por ejemplo. Y entonces al hacer el cuadrado se ajusta solo a las guías que hemos puesto. Estas tres opciones del final por defecto están activadas. Están relacionadas con esta herramienta de aquí que ya vimos en vídeos anteriores. Por ejemplo, si pongo esta regla paralela. Con esta opción se quedaría invisible lo que es la línea. Con esa opción se mostraría o se ocultaría la zona por donde va a pasar el trazo. Aunque obviamente esta opción tenía que estar activada para que funcione. Si no, no va a ser paralela a la anterior línea. También vemos la opción esta. La de imágenes de referencia. Se puede acargar desde aquí. Y con esta opción se ocultaría. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión. Así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado. Lo que se podría mejorar. Si tenéis alguna duda o pregunta. O si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal. Y pulsa en la campana para activar las notificaciones. Y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta. Para apoyar el vídeo. Y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas. Gracias por vuestro tiempo. No os rindáis jamás. Y seguid adelante.